En conferencia de prensa llevada a cabo este jueves en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se informó que se giró una orden de aprehensión al detener a Francisco N. de 50 años por el delito de corrupción de menores y equiparado a la violación, mismo que tenía su centro de operaciones en la Quinta San Francisco, lugar donde el sujeto reclutaba y corrompía a niños varones de manera reiterada y frecuente. Jessica Garza, procuradora de los niños y la familia, así como Norberto Don Tiveros, fiscal ministerial, dieron los pormenores. La Quinta se encuentra ubicada en la calle Claveles, en la colonia Jardines de California, en el municipio de Torreón, lugar a donde el imputado permitía el acceso de los niños para el uso de la alberca, donde aprovechaba para seleccionar a sus víctimas, todos ellos del sexo masculino entre los 9 y los 16 años de edad. La indagatoria, llevada a cabo por la Dirección General de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado, tuvo como origen la denuncia de las madres de los niños afectados, sumando al día de hoy cuatro víctimas identificadas, a las cuales se les brinda la atención victimológica y seguimiento por parte de la Procuraduría para niños, niñas y la familia. Asimismo, la PRONIF decretó las medidas especiales de protección necesarias para la restitución de los derechos vulnerados de los niños que fueron afectados. El acusado continúa su proceso de prisión preventiva internado en el Centro Penitenciario Baronil de la ciudad de Torreón. Se presume que el número de víctimas puede ser superior a las ya identificadas, por lo que se hace el llamado a la ciudadanía para que se solidaricen en la denuncia e identificación de otras posibles víctimas. Para RCEG Informo, Carlos Hinojosa.